Ya. Hola, mi nombre es Giancarlo Torese, tengo 29 años y soy actor. Estudié teatro en la escuela, en la primera escuela aquí en Lima, de comedia musical, la escuela de art. Me dedico a la actuación hace 9 años. Hace un año que soy profesor en la escuela de art, para los alumnos de básico, de nivel básico en la escuela. También me dedico a hacer los trabajos creativos para un grupo. Gian, ahora cuéntanos, ¿cuál es el proceso que sigues para desarrollar un nuevo personaje? Bueno, el proceso se comienza cuando te dan el libreto. Lo recomendable es leerlo un par de veces. Solo. Para imaginarte la obra. Una vez que lo lees, luego la primera citación que se hace es para leer todos los actores, la obra, y darle sentido. No se actúa en ese momento, solamente se lee. Es una actuación, digamos, pero sentado nada más. Y cada uno va interpretando más o menos cómo cree que es su personaje. Una vez que se hace eso, comienza el llamado análisis de texto. En el cual cada uno de los personajes va a decir cómo es que cree que es su personaje. Y así va a haber un debate. Y cada uno va a comenzar a decir, yo veo mi personaje de esta forma, yo creo que tu personaje es así. Y comienza a haber un debate entre cada personaje. Eso es importante para saber cómo es tu personaje. Y para saber cómo se va a comportar tu personaje dentro de la obra. Con los demás. Si tiene conflictos con cada uno de los personajes. O no los tiene. Una vez que se hace eso, también es importante el análisis de texto. Para saber cómo es tu personaje. Ya que en las pautas del libreto, a veces dice cómo es tu personaje. Ya sea por cómo reacciona en determinado momento. ¿Para qué se hace eso? Para ver si tu personaje, dentro de las pautas, tiene algún problema psicológico. Algún problema físico. Y si te lo dice dentro de las pautas, va a ser mucho más fácil para saber por qué reacciona de determinada forma tu personaje. Pero si no te lo dice, ese análisis también te va a ayudar para retroceder dentro de la pauta de la obra. Que es un inicio y un fin. Tú vas a salir de eso y vas a averiguar si tu personaje, por ejemplo, tiene un problema psicológico. Y desde cuándo se originó. A veces cuando no lo dice dentro de la obra, uno es libre para interpretarlo de la forma que uno desee. Uno puede inventarle que de repente sus padres, si es que no aparecen dentro de la obra y nunca se les menciona. Pero este personaje es muy conflictivo con otros personajes. Lo que puedes hacer es analizar y crearle una vida antes. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Sus padres dónde están? Si murieron, ¿qué es lo que les pasó? Si falta papá o falta mamá, tienes que decir si murió, si de repente simplemente lo abandonó. Cosas que van a ayudar a que el personaje tenga un perfil psicológico. Que justamente es lo que se trata ahora cuando hablan de naturalismo. Que es justamente porque los personajes comenzaron a tener problemas psicológicos, como cualquier ser humano. Entonces una vez que le encuentras esos defectos, va a ser mucho más fácil para ti plantearlo en determinada escena. Y saber qué es lo que le sucede y por qué reacciona así. Jan, nos comentabas en la pregunta anterior que a veces les toca caracterizar personajes que tienen problemas físicos o psicológicos. ¿Qué es lo que investigas y dónde investigas para lograr este personaje? Dice que cuando tienen problemas físicos normalmente, hay algunos actores que lo que hacen es investigar desde dónde vienen esos problemas. ¿Qué es lo que pasó? De repente tienen una deformidad física, entonces lo que tienes que hacer es ver qué le pasó, si así nació. Como lo dije anteriormente, si está dentro del libreto, si no lo está, uno tiene que investigarlo, crear de una vida antes. Y descubrir si le pasó algún accidente, si él nació así, y si no nació así, de repente, como lo dije, en un accidente, o tuvo algún problema, o algún conflicto en el cual desarrolló o hizo después esta deformidad física. Una vez que investigas todo eso, y encuentras de dónde se origina su problema, comienzas a buscarlo. Por ejemplo, el dónde lo investigas depende mucho del problema que tenga. Yo acabo de mencionar una deformidad física, pero por ejemplo, si él tiene problemas de alcoholismo, investigas igual dónde se originó, el por qué se originó. Y una vez que investigas la raíz del problema, los lugares que puedes buscar, que normalmente hacen algunos actores, en el problema del alcoholismo van a centros donde atienden problemas de alcoholismo, unos investigan en internet, unos investigan dentro de esos locales, y buscan cómo se desarrolla el personaje. Porque sería muy fácil para uno, cuando le dicen, haz de algún alcohólico, hacerlo como todo el mundo lo hace. A eso se le denomina un cliché. Y eso es a lo que el actor no debería llegar nunca. Hola, Jan. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es el personaje más difícil que te ha tocado desarrollar, y cómo hiciste para venderlo al espectador? Uno de los personajes más difíciles que me tocó personificar fue Ángel, de la obra Ren, de una obra musical. Y la dificultad del personaje era que el personaje era gay o homosexual. Lo difícil es que nunca había interpretado un personaje así. Y además, lo difícil también era que el personaje no era como normalmente se le conoce como una loca, o un homosexual cualquiera que normalmente lo generaliza. Era que el personaje se sentía mujer y tenía a su pareja. Y además la dificultad del personaje, muchos pensaban que era simplemente por ser gay. Además, la dificultad era que el personaje tenía sida. Y él sabía que tenía sida. Y que iba a morir. Pero él tomaba la vida como optimismo. La obra Ren es muy difícil porque todos los personajes, o muchos de los personajes, tienen este problema de sida. Lo difícil era, como lo dije, que este personaje era gay, y se sentía una mujer, y tenía las ganas de vivir, y le inyectaba esa vida a todos, por más que él supiera que iba a morir. Pero para entrar directamente a la dificultad de cómo hacer una mujer en escena, porque realmente era una mujer, yo comencé primero a ver a amigos, comencé a investigar con amigos que eran gays, lo cual hizo que yo votara un personaje, y arrojara un personaje. Luego, cuando comencé a hacer ese personaje, y cuando comencé a ensayar, a muchos les gustaba, pero yo todavía no me sentía contento. Cuando me di cuenta, y hablé con el director, el director me dijo que estaba bien, pero que sentía que le faltaba algo al personaje. Cuando yo me veo un día ensayando, como yo siempre lo me vi, me di cuenta que el personaje era gay, efectivamente, pero todavía era hombre. Y era porque había enfocado más mi investigación. Yo tenía que ver, en vez de ver a hombres que sienten que son mujeres, en el caso del gay, de algunos tipos de gays, yo tenía que ver a mujeres que caminaban, cómo se comportaban. Ese era mi objetivo. Porque el personaje se sentía una mujer. En ningún momento él sentía que era un hombre. Siempre supo que era una mujer. Entonces yo tenía que comenzar a investigar, y comenzar a ver comportamientos de mujeres. Cómo caminaban, cómo se sentaban, cómo buscateaban. Y eso hizo que mi personaje creciera. Porque ahí comencé a encontrar el lado femenino de mi personaje. Y eso hizo que el personaje se enriquezca, y que a la vez se enriquezca la pareja con la cual yo actuaba. Era difícil porque incluso teníamos que darnos un beso en escena. Bueno, no, varios besos. Y luego también, otro, como si esto no fuera poco, porque en verdad era difícil, era que el personaje moría en una obra justamente de SIDA. Así que tuve que investigar también qué problemas tenían la gente con SIDA. Todos los ataques que les comienza a dar. Porque el SIDA me enteré de que luego no propiamente mueren de una enfermedad, sino por los problemas que le originan la enfermedad, lo cual no te deja alimentarte. Y ese fue uno de los personajes más difíciles, pero creo que también fue uno de los personajes que más satisfacción me dio, porque a mucha gente le gustó, y aún no queda esa razón. Listo, Jan. En verdad, muchas gracias. Te pasaste.